El deseo de la Cámara de Compensación Electrónica para que ahora nos pueda hablar un poquito más de lo que es esta prórroga que se ha dado hasta el 31 de marzo para que se pueda resolver, señalan, la fragmentación del mercado que hoy existe en lo que es la interoperabilidad conectando a todos los integrantes de este sistema, es decir, que se puedan hacer esas transacciones con todos los que participan sean entidades financieras, cajas municipales también. ¿Qué información tiene? A ver, sí, efectivamente, como te comentaba Romy, hoy día la Cámara, a través del servicio de transferencias inmediatas, reúne a 18 entidades financieras y están deseando entrar un número. Sí, hoy día hay 18 conectadas y están esperando también adherirse 10 más que vendrán en camino en los próximos meses. Lo que genera este trabajo que hemos iniciado de la mano con el Banco Central es buscar que todos puedan conectarse y haya una absoluta interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que las billeteras que hoy día corren por circuitos cerrados, porque una billetera solamente puede transar dentro de la billetera, dentro de la entidad, ¿no? Porque nos consultan, ¿no? Tienes este, bueno, vamos a decirlo, es YAPE, PLIN, ¿qué otro más? Sí, básicamente las billeteras más grandes son YAPE y PLIN, que es un acuerdo entre algunos de los bancos, ¿no? Pero, por ejemplo, YAPE y PLIN hoy día no se interconectan, no conversan, uno no puede enviar de YAPE a PLIN. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto de interoperabilidad, que como te digo, hemos avanzado de la mano con el Banco Central, hemos tenido que diseñar un modelo propio para nuestro sistema peruano, que es un sistema distinto a otros sistemas del mundo. Y lo que buscamos es que entonces YAPE pueda conectarse con PLIN, PLIN, con YAPE, pero no solamente entre ellos, sino con las demás entidades financieras. Entonces, de YAPE vamos a poder enviar a un banco, a una caja, a una financiera y viceversa, lo mismo con PLIN. Entonces, todos los participantes de este gran ecosistema, del sistema financiero, van a poder estar conectados. Y el día de mañana, cualquier nueva billetera que desee incorporarse, lo hará a través de una de estas entidades financieras y ya entrará automáticamente conectada a este gran ecosistema. Por eso es que nosotros... Sí, sí, continúe, por favor. Por eso es que nosotros venimos desarrollando estas capacidades para, ya que están todos conectados a la cámara, ahora puedan enviar una transferencia con una experiencia de uso mucho más fácil. Es decir, en lugar de tener que poner el código interbancario, que es un código de 20 dígitos, van a poder hacer transferencias con la facilidad con la que envían un YAPE o un PLIN. O sea, ya van a poder enviar una transferencia muy fácilmente a cualquiera de estas entidades que te comentaba, que están ya conectadas en el ecosistema financiero. Ahora, ¿esta interoperabilidad va a demandar algún costo? Porque sabemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos mandar de un banco determinado a otro banco, si nos cobran una comisión. Ahora, ¿esta interoperabilidad que va a haber entre estas dos billeteras electrónicas que va a permitir un poco hacer los pagos a diferentes entidades financieras, ¿se ha previsto que tenga algún costo o por ahora no? A ver, esto está abierto. La decisión del cobro de algún tipo de costo para el usuario final depende exclusivamente de cada entidad financiera. Cada una es libre. Hay algunas entidades que no cobran, otras que sí cobran una comisión. Entonces, dependerá de cada una de las entidades financieras en función a su estrategia comercial y a lo que defina como beneficio para sus propios clientes el cobro o no. Es un aspecto que está libre a definición de cada entidad financiera. Hoy día, como bien lo señalas, las principales soluciones no cobran a sus clientes en el envío de dinero y yo me imagino que por ahí debería transitar también ese servicio. Pero, nuevamente, insisto, dependerá de cada banco, de cada casa, de cada financiera, cuál sea el tratamiento que quiera darle a sus clientes. Muy bien. Además que hay que resaltar que este es un sistema que ya se aplica en otros países del mundo. De hecho, 60 países ya aplican esta modalidad de los pagos billeteras electrónicas o estos pagos digitales y más aún en interoperabilidad. Pero ya va a depender también de cada usuario. Si es que deseo pagar a otra entidad de seguro, si no me conviene, pues no la uso simplemente y sigo pagando como lo he venido haciendo. Señor Santa María, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más de cómo va este sistema de los pagos digitales y también lo que va a suceder en adelante. Y eso gracias a lo que es la Cámara de Compensación Electrónica que está trabajando en poder mejorar también el servicio al usuario. Finalmente usted nos dice que agrupa 18 entidades, así que excelente que todo siga saliendo bien y que el 31 de marzo pues esta puesta en marcha sea como los usuarios esperamos, que se mejore sobre todo la calidad del servicio que ya se viene dando. Muchísimas gracias. Muchas gracias y solamente para recordarles que en estos 20 años de operación, nuestras operaciones no han tenido ningún problema de seguridad, o sea que pueden quedarse tranquilos que la Cámara de Compensación, con toda la experiencia que tienen y la robustez de sus sistemas, garantizan la seguridad de sus operaciones para la tranquilidad de todos los usuarios. Así es, y creo que eso ya lo pueden dar fe quienes usan estas modalidades de pago, que son totalmente seguras. Muy bien, agradecemos a Martín Santamaría, LCO de la Cámara de Cooperación Electrónica, hablándonos de lo que son las transferencias interbancarias que cada vez van creciendo mucho más.